Era el promo, el spot, el primero que lanzaba la candidata, le digo, en el día uno de campaña electoral, ahí en Celaya, Guanajuato. Celaya se distingue actualmente por los niveles de inseguridad y violencia. Lo que hemos vivido en Celaya desde hace más de 20 años es una historia de atraso, de un mal gobierno que no ha sabido guiar a Celaya a una historia de éxito. Hoy los celayenses nos sentimos sobrevivientes. Junto contigo, quiero que seamos el cambio de nuestro presente con la mirada puesta en el futuro. Que juntas y juntos los celayenses encontremos el valor para enfrentar el miedo, reinventar las cosas y transformar a nuestra ciudad. Celaya es tuya y es mía, es de tus hijos, padres, hermanos y abuelos. Es la ciudad de nuestra historia. Si nuestro día a día hoy es difícil, ¿qué estamos esperando? Escribimos un nuevo capítulo con todas y todos los celayenses unidos por un futuro mejor. Porque juntas y juntos nada ni nadie nos puede detener. Celaya, vamos a la transformación. Pues nada, pues la mataron. ¿Qué dice el presidente Daniel Caso? Buenos días. Sustena, buenos días. Pues el presidente fue lo primero a lo que se refirió en su conferencia, algo inusual hay que decirlo. Regularmente alguien tiene que preguntarle ya más avanzada la conferencia. El presidente asegura que es un día triste, así lo califica. Dice que es un hecho lamentable porque dijo que Gisela Gaitán y otras personas están luchando para hacer valer la democracia. Es parte del discurso que él da. Dijo que le duele mucho que esto suceda y mandó un pésame a sus familiares y amigos. Vamos a escuchar. Es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Berta Gisela Gaitán. Y pues estos hechos son muy lamentables porque hay gente que está luchando para hacer valer la democracia, que está en la calle dando la cara, luchando por otros. Y duele mucho que esto suceda en nuestro país y en cualquier parte. Quiero enviar un abrazo muy afectuoso, solidario, ni pésame a los familiares de Berta Gisela, a todos sus amigos, compañeras, compañeros. Bueno, pues el presidente, como bien dices tú, Daniel, habla hoy de este de este caso de la aspirante a la alcaldía de Celaya por Morena. No habló ayer del asesinato del alcalde de Churumuco, que era del partido. ¿Cuál? A ver, ahorita lo digo, ahorita se lo digo para no errar. Tampoco del asesinato del alcalde que buscaba la reelección en Pihuamo, ni de San Juan Cancuc, ni de tampoco de Chilapa, de Neatoyac, de Álvarez, de Marabatío. Bueno, pues hoy el presidente da esta información, da su pésame, le dedica un minuto treinta segundos aproximadamente al tema. Y bueno, pues ya decíamos Diego Sinoe en un tuit, dice que no va a haber, que no va a haber impunidad. Lo mismo se manifestó ya la candidata presidencial Xochitl Gálvez. En mi más sentidas condolencias para la gente de Celaya, Mario Delgado de Morena, Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. Y bueno, pues los otros candidatos muy consternados, por supuesto, y con mucho temor, han mencionado que también van a suspender sus campañas. Tras estos hechos, por ejemplo, el alcalde de Celaya, quien busca la reelección en el cargo por el PAN PRI y PRD, anuncia que suspendió sus actividades de campaña. Lo mismo que la candidata a la gubernatura del estado por Morena, Alma Alcaraz, quien acusó que en Guanajuato se tiene un estado fallido. La banderada de MC, Yulma Rocha, condenó el crimen y también dio a conocer la suspensión de sus actos de campaña. En fin.